Del enojo a la alegría, pasaron los poco más de 300 aficionados del fútbol cuando la selección mexicana goleó 5-1 a Fiji en su segundo juego del tricolor en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Poco antes del inicio del encuentro, solamente se concentraban 20 personas en la plancha del Zócalo Capitalino, donde se encuentra una pantalla gigante instalada desde el viernes pasado. Algunos compañeras del equipo mexicano y otros curiosos del paseo ciclista se movieron al primer cuadro para observar el cotejo. Sin embargo, la molestia de la afición se notó cuando los dirigidos por Raúl Gutiérrez se vieron abajo en el marcador en el primer tiempo. Ventadas de madre y silbidos de apenas 50 personas, era la música que engalanaba la Plaza de la Constitución, mientras otros pasaban y al ver el marcador adverso sonreían de manera burlona y se retiraban del lugar. En el medio tiempo, la gente ya no confiaba en que la Uncena Azteca remontara el marcador e incluso ya querían que renunciara el director técnico. Pero al arranque de la parte complementaria, apenas se habían transcurrido dos minutos y Eric Gutiérrez, igual a los cartones y algunos aficionados celebraron tímidamente. Cuatro minutos después cayó el segundo tanto y los gritos atrajeron a más de uno a la pantalla que se encuentra frente a las oficinas del gobierno capitalino. Ya con la ventaja, la selección olímpica mexicana regaló otros tres goles a sus fieles fanáticos que, ya eran 300 en el Zócalo, ahora sí ya celebraban cada jugada y pase de los jugadores. Al final, policías, aficionados, curiosos, turistas, ciclistas y patinadores contemplaron el final del encuentro con un agultado 5-1 de la Uncena Tricolor ante un débil rival que hizo dudar a los mexicanos. Con información de David Rodríguez e Imágenes de Leo Casas, Cuadratin México.